Se cansó de las excusas de su arrendataria, le ha dado todas las facilidades, pero hoy necesita que se vaya de su propiedad lo antes posible. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Víctor, doña Francisca y don Luis. Muy buenas tardes a los tres. Caballeros, ¿cuál es su caso? A ver, tengo un arrendatario que ya hace más de un año aproximadamente que no me ha cancelado el arriendo, ese es el caso principal, está de mayo del 2019. ¿Y cuánto es el arriendo mensual? 180 mil pesos, lo que corresponde a contar de marzo del 2019 en adelante. ¿Y le ha dado alguna explicación? La única explicación que he recibido es que no tiene, está mal económicamente, no me ha dado más explicaciones. Es decir, yo le di la alternativa que llegáramos a un acuerdo sobre el arriendo que estaba y partiéramos de cero, la cual tampoco accedieron. Le solicité que me entregaran la propiedad, tampoco me han entregado la propiedad. ¿Partir de cero era darle un perdonazo? Exactamente, llegar a un acuerdo por lo que me deben. Y partir de cero. Obviamente con un contrato porque no tenemos contrato. Es verbal solamente. Exactamente, verbal. Exactamente. ¿Y hace cuánto tiempo que la arriende ese lugar? A ver, esto se viene, esta propiedad yo la compré el 2014, la cual estaba arrendada, estaba el papá de acá. Ellos estaban habitando la propiedad. Mientras ellos estuvieron a cargo de la propiedad no tuve ningún problema. Ellos se hicieron cargos a contar del 2016. De ahí empezaron los problemas. ¿Qué explicaciones hay, caballeros? Buenas tardes. Bueno, no, es que yo nunca le di explicaciones, yo le dije. Yo empecé, nunca me trasé a los arriendos y él lo sabe muy bien. Nunca, porque yo trabajaba económica, yo tenía una economía buena. Yo trabajaba, estuve trabajando nueve años. Lamentablemente, el año pasado quedé sin trabajo y tuve que dejar mi pega por circunstancias mayores que pasaron. Pero no es que yo le diga, no, yo no quiero pagarte el arriendo. Y él lo sabe porque yo hablé con él, ha ido, sí ha ido varias veces por el arriendo. Y yo le dije que lamentablemente la situación económica de cuando yo dejé de trabajar, porque cuando falleció mi papá, yo me hice cargo de la casa. Yo pagaba la luz, pagaba el arriendo sin ningún problema, porque yo a mí me alcanzaba, porque yo vivía con mis cinco hijos y más mi mamá. Y resulta que cuando falleció mi papá, yo me hice cargo porque tampoco podía dejar a mi mamá sola. Y lamentablemente en ese momento yo me escribí para subsidio, porque yo quería tener mi casa. Incluso él me había dicho que yo podía comprar la casa por subsidio. Un día llegamos, estábamos hablando. Entonces yo fui a ver las gestiones y como yo tenía un sueldo, que era arriba de 500 mil pesos, a mí no me hicieron el subsidio por ser mamá soltera y porque no podía sacar un subsidio por tener esa cantidad de, ¿cómo se llama? De liquidación. Y de ahí, del año pasado, empezaron todos mis problemas. Que sin trabajo... Pero ha pasado un año. O sea, uno entiende y por supuesto que en la vida real ocurre en estos casos, de que las personas pierdan el trabajo o hay una situación económica apremiante durante la vida. Sí. Más de una incluso. Pero lo que no se entiende es que haya pasado un año. Es que después yo en febrero quedé embarazada. Y más allá de los problemas que usted ha tenido, no puede traspasarle sus problemas a otra persona. No, sí, yo lo tengo más que claro. Y él, va, yo tampoco es porque yo no quiera ir, va, que me quiera quedar con la casa o porque tenga que, no me quiera ir. Yo también hace dos meses atrás yo le dije que sí había encontrado una persona para arrendar y todo, pero el arriendo me salió súper caro. Entonces no tenía porque yo tú, hace cuatro meses... ¿Usted comprenderá que todas estas explicaciones, por muy atendibles que sean, no le solucionan el problema a don Víctor? No, sí, eso lo tengo claro. Yo, va, estoy consciente de todo. Entonces... Yo tampoco me quiero hacer la loca y dejar todo ahí y que él me haga el personal. Y eso, hace dos semanas él fue y me dijo que me hacía el perdonazo, todo, pero que yo tenía que tener una cantidad de plata. Y empezamos con un arriendo con contratos. En esos seis años yo empecé a arreglar la casa porque la casa estaba en muy mal estado. Toda la casa. Hice todo. Cambié ventana, puse protecciones, puse afuera pavimenté, en la cocina puse cerámica. ¿Le pidió autorización al dueño para eso? Es que había, antes había otra dueña. ¿Y a la otra dueña le pidió autorización? Yo le dije que iba a hacer unos arreglos cuando estaba mi papá, porque mi papá no quería hacer arreglos. ¿Esa es su propiedad? Sí. ¿Con la que usted está habitando? Sí. El portón lo hice... ¿Estos arreglos entonces los habría hecho mientras la casa era de otra persona? Sí. Entonces, ¿no tiene relación con, valga la redundancia, con la relación que usted debe tener con don Víctor? Yo empecé a hacer los arreglos en el 2016, cuando, antes que falleciera mi papá. Fue como unos tres meses antes. O sea, mientras él era el propietario. Sí. ¿Y le pidió autorización a él entonces? Una vez mi papá creo que le dijo que iba a arreglar un poco la casa y él le dijo que él no podía... La autorización debe ser la autorización. Se puede ir a otra o arrendar otra, desechar esa renta. No, sí, lo tengo más que claro, pero era como... Entonces, no puede hacer arreglos sin la autorización del dueño. Pero es que de verdad que la casa estaba como muy, muy, muy alesada. Insisto, es su opción arrendar ahí o arrendar otra casa, otra propiedad. Yo no puedo arrendar una casa y decir, ¿sabes que no me gusta esto? Lo voy a construir un estacionamiento, un jardín, voy a poner una piscina y después se la cobro al dueño. No se puede. No se debe. Si no, es bajo su propio riesgo. Sí, pues el riesgo es harto, porque al final igual invertí harta plata en esa casa, entonces al final... Pero es un riesgo que usted asumió a sabiendas, sin pedir permiso, sin la autorización. Es más, según lo que usted me acaba de decir, en la conversación con su papá, don Víctor le habría dicho que él no quería arreglos, que no quería que se hicieran mejoras en la propiedad. Entonces lo hizo contra la voluntad del dueño, lo que por tanto no le da derecho a que él le reembolse nada. Pero él sabía de cómo estaba la casa y yo también le dije como dos veces, tres veces, de que la casa se estaba arreglando porque al final uno... Bueno, yo, para mí, mi forma es de pensar, si tú estás arrendando una casa, es para que tú la tengas ahí bien. No es porque vaya a arrendar una casa, la vaya a desertir o no la vaya a pintar o no la vaya a arreglar, hacer algunos arreglos. Por supuesto, pero más allá de lo que usted piense, hay un marco legal en el que uno no tiene que moverse. Y cuando uno arrienda una propiedad, está conociendo las condiciones en las que está arrendando. Esas son las condiciones. Usted tiene la obligación de ir a ver esa propiedad, si quiere la acepta y si quiere no la acepta. Usted la aceptaron en esas condiciones. Si usted quiere hacer mejoras, hay que determinar qué tipo de mejoras son. Si esas mejoras son esenciales para el funcionamiento de la casa. Por ejemplo, si hubiera roto una cañería, es obligación de ellas arreglarla, porque la casa tiene que tener agua. Pero si usted quiere cambiar, como me dice, las rejas, la puerta, el piso, pavimentar, que son mejoras voluptuosas, que se llaman según la ley, que aumentan el valor de la cosa, necesiten periosamente la autorización del dueño. A mí la única autorización que me pidieron para poder intervenir fue para cambiar parte del techo de la propiedad. Y eso se lo autoricé a la anterior pareja de ella. Y él mismo lo hizo. Y eso tengo constancia acá, que se hizo y quedaron las conversaciones en WhatsApp. También quiero agregar que esa propiedad, cuando yo la compré en el 2014, estaba, perdón, estaba el papá de ella, estaba tres arrendatarios más. Entonces, mi intención nunca fue de poder echar los arrendatarios, porque yo no compré la casa con el objetivo de arrendarla. Y por eso fue que le di la opción a ella de comprar la casa, cuando el 2016, con su antigua pareja. Porque mi intención no era seguirla arrendando. La casa principal la tiene ella, pero hay piezas que se subarrendaban. Entonces, esos arrendatarios se fueron yendo. Y a la actualidad queda solamente Francisca con otro arrendatario más, que son los dos que quedan. Y hay problemas más, que como ellos vivían dentro de la propiedad, Francisca se ocupaba de cobrarle los costos fijos a los demás arrendatarios. Luz, agua. Correcto. Y una arrendataria que se fue en noviembre, me advirtió que habían hecho repactaciones del agua, el cual no la pagaron. Y efectivamente, ellos fueron cobrándole a los demás inquilinos que estaban y no pagaron el agua. Eso es así. Y hasta el día de hoy. En noviembre, la vecina ella no pagó, porque ella dijo que se iba a ir. ¿Cuánto se debe de Luz y Agua? No, de Luz ahora se debe los dos meses nomás, porque yo pagué, el mes pasado pagué setenta y algo y es, setenta y nueve. Y de agua estoy atrasada. ¿Cuánto? Pero no es porque... ¿Cuánto? No sé realmente porque no he ido a ver el estado del agua. Trescientos quince mil setecientos pesos de agua se deben, incluido la repactación que se hizo anteriormente. Hablé con la persona que está arrendando las otras piezas y ella le pagó este mes, el mes anterior y todos los meses sucesivamente le ha ido cancelando el consumo que ellos tenían. ¿Cuántas personas más arriendan ahí en esta propiedad? Ahora queda solamente un arrendatario más que vive solo. Hasta noviembre habían dos. ¿Por qué no pagó los servicios si las otras personas que vivían ahí pagaron su parte del servicio? Porque yo pagué. Lo que pasa es que ahí en esa casa hay un sobreconsumo de agua. Porque había... Yo siempre le dije... Porque ahí nadie no va, nadie... No estoy preguntando cuánto gastan. Porque la suma que gasten se divide seguramente entre los arrendatarios. Yo lo divido siempre en dos personas porque nosotros somos más. Si el otro arrendatario ha pagado su parte, ¿por qué no están pagados los consumos? En noviembre la vecina no pagó. El vecino en noviembre me iba a pagar y me dijo que no porque don Víctor lo había llamado, que yo no había pagado nada. Pero igual le pagó. Yo lo llamé el día de ayer. No, no he pagado porque no he tenido para pagarlo. Entonces ahora tengo que ir a ver... Pero ha aceptado el dinero de las otras personas. No le he aceptado el dinero de las otras personas. Lo que está diciendo el otro arrendatario. Y el otro arrendatario, ¿por qué habla si él se está yendo? La noche se fue. Da lo mismo si se fue. Por eso les digo. Señora, esto es una conversación. Hay otras personas viviendo ahí que dicen haber pagado la cuota que les correspondía a usted. Hay dos opciones. O les devuelve el dinero o paga la cuenta del servicio que se debía pagar. Pero no existe otra opción, una tercera opción de que páguenme a mí, me quedo con la plata y no pago la cuenta. Yo no te pago, yo nunca he hecho eso. Es lo que dicen que ha pasado. Por eso le estoy preguntando. El pago que realizó del agua fue en octubre cuando yo le di aviso que me dejara la propiedad. De ahí en adelante no ha pagado absolutamente nada. Fue en noviembre. Las boletas de agua dicen lo contrario. Y usted, caballero, ¿cuál es la relación con el tema? ¿Cuál es su relación con este tema? La relación con este tema. Bueno, pareja nueva. Sí. Hemos tenido hartos problemas. Muchos problemas. Ya, primero, tuve problemas con su ex pareja, demandando, qué sé yo. Yo también he tenido problemas de trabajo, estuve operado de vesícula, ella hospitalizada. Se me ha complicado mucho el tema de tener un trabajo estable. Les hago una pregunta. Yo creo que la mayoría de las personas, alguna vez en su vida, ha tenido un problema económico apremiante, angustiante. Es terrible. Lo hemos tenido ahora. Pero cuando uno, inevitablemente, tiene deudas con otros, con terceros involucrados, trata de pensar cómo ir solucionando algunos. No todos, porque se hace imposible, pero algunos. ¿Qué solución han pensado ustedes respecto a don Víctor? Mire, incluso don Víctor, en la semana, ¿cuánto fue? ¿Dos semanas atrás? Dos semanas atrás. Dos o tres semanas atrás, fue a la casa, fue a hablar con ella y le dijo que iba a hacer, o sea, quería hacer un, ¿cómo le dijera? Un acuerdo para su acuerdo. Sí, pero eso se le ocurrió a él. Estoy preguntándole a la inversa. ¿Qué solución han pensado ustedes respecto a él? Está bien con el acuerdo, nosotros le debemos tantos meses, tanta plata, está bien, deme un plazo, le dije yo, para pedir un préstamo, que incluso se lo dije a él, para yo pagarle lo que le debemos y así empezamos con el contrato nuevo. Ya me dijo, no hay ningún problema. ¿Cuál es su nombre? Me preguntó y le dije el nombre mío, porque tampoco parece que sabía el nombre mío. Lo cual yo le dije, efectivamente. Y ahí el caballero se dio la media vuelta y se fue. En el fondo, él me dijo que tenía la posibilidad de pedir un crédito y me dijo, déjeme verlo esta semana, yo al fin de la semana le tengo una respuesta. Pasaron dos semanas, hasta el día de hoy no me ha llamado. Si usted lograra ese crédito, es para pagar la deuda o abonar a la deuda que tiene. ¿Y cómo va a seguir pagando los meses que vienen por delante? Es que resulta que, como estoy trabajando, yo recibo una plata mensual. Y yo estoy trabajando en la casa, porque tampoco puedo quedarme toda la vida de manos cruzadas. ¿Y por qué no pagaron el mes que recién pasó, por ejemplo? ¿Qué cambió entre el mes pasado y este? ¿Qué podría dar una solución este mes? Porque hemos estado mal económicamente. No, eso lo entiendo para atrás. Pero usted está proponiendo una solución que es, voy a pedir un crédito, voy a pagarlo de atrás, y cómo va a seguir pagando para adelante. Resulta que yo tenía un préstamo antiguamente por la empresa y en la caja que estaba esperando terminar. Como lo había terminado, entonces estaba haciéndolo... Sí, pero ahora va a pedir un nuevo crédito, va a tener que pagar ese crédito, y cómo va a pagar el arriendo para adelante, si la situación es la misma que hace uno o dos meses atrás. Por lo mismo, porque resulta que yo ya terminé un crédito, voy a pedir otro, y voy a seguir con el sueldo que tengo. No, me está entendiendo. Sí, si lo estoy entendiendo. Y es importante, porque si no, la solución que usted está planteando no tiene asidero en la realidad. Se hace una solución imposible. Vamos a poner de ejemplo. Noviembre, noviembre, diciembre, enero. Usted dice que en noviembre no había plata para pagar el arriendo, porque el dinero o la situación económica en la que están es compleja, pero había plata para pagar el crédito que usted tenía con la caja de compensación o no sé con quién. El crédito me lo descuentan por planillas. Ya, su crédito. Sí, no estoy diciendo que sea malo que haya tenido, pero estoy diciendo que no se pagó el arriendo, pero sí se pagaba el crédito. Y con eso usted quedaba saldado, quedaba con cero pesos para poder pagar el arriendo, ¿cierto? En diciembre fue igual, no se pagó el arriendo porque no había dinero, pero como le descontaba en el crédito, el crédito sí se pagaba. Y la suma de dinero era cero. Está planteando que a partir, supongamos, de enero o febrero o marzo o cuando sea, usted va a abonar el arriendo, que es un abono a la deuda. Va a tener que empezar a pagar el nuevo crédito, ¿cierto? Sí. ¿Y con qué paga el arriendo del mes si estamos en una situación exactamente igual que la que había acá y la que había acá? ¿Va a quedar igual? O sea, va a abonar a la deuda, pero sin pagar el arriendo mensual. Es que va ahora todos los fines de semana y yo estoy haciendo cosas para vender en la casa. ¿Y eso desde cuándo? De hace dos semanas. ¿Y cuántos ingresos le produce eso? ¿Han sacado las cuentas? Sí. Sí, son como 60 mil pesos que los deja de... ¿Para acabar el número a esto? A ver, a ver. ¿Cuánto es lo mensual que tendría que pagar por el crédito que va a solicitar? Como 110 mil pesos. ¿Y eso le permitiría quedar en cero con la deuda con don Víctor? No en cero, porque yo pensaba el crédito que me otorgaban era... Que me están otorgando es de 600 mil pesos. ¿Pero usted debe más de dos millones de pesos? Un millón ocho. Un millón seis cuarenta aproximadamente. Un millón seis cuarenta. Más luz, más agua. Correcto. La luz, el agua ahora la voy a pagar. No sé, estoy diciendo la suma que es hoy. Pero por eso estamos trabajando en la casa también. La suma que es hoy supera los dos millones de pesos. Entonces usted va a ganar 600. Va a quedar un millón cuatro en favor de don Víctor. Y además tiene que pagar el arriendo que era de ciento... 180. A contar de marzo del dos mil... 180 mil. ¿Y por qué te estaba cobrando? Y considerando que ese... Solo ahí hay doscientos noventa. Solo ahí. Pagando el crédito que va a pedir y pagando el arriendo mensual son doscientos noventa mil. Y una deuda que se mantendría de cercano a un millón cuatro. ¿Por qué hago esto? No es crueldad. Esto es para ver qué tan posible, qué tan real es la solución que ustedes le están proponiendo a don Víctor. Porque suena retóricamente, claro, yo pido un crédito, abono la deuda, sigo pagando el arriendo. ¿Lo hará no poder hacer? ¿Cómo van a proponerle a él seguir pagando, abonando a este millón cuatro? Abonándole cien mil pesos si estamos trabajando en la casa. Ok, sumamos entonces cien mil pesos más. O sea, aquí llegamos ya a los trescientos noventa mil pesos. Lo estamos haciendo una caja de sesenta mil pesos semanales. Aquí hay trescientos noventa mil pesos ya mensuales que ustedes tendrían que tener solo por ítem arriendo. Pago de un crédito, pago del arriendo y abono la deuda. Y con eso lo alcanza, con lo que hacemos en los fines de semana, con eso lo alcanza. Falta un solo punto. Falta un solo punto. Si usted va a pedir seiscientos mil y debe casi quinientos mil en luz y agua, va a abonar a la deuda solo cien mil. Eso quiere decir que al millón ocho que le deben de arriendo, usted lo estaría pagando en dieciocho meses. Y esa prerrogativa de aceptar o no aceptar esa propuesta de pagar en dieciocho meses la deuda de arriendo es de don Víctor. Y él lo está obligado a aceptar. Es lo que conversamos la última vez cuando yo le ofrecí llegar a un acuerdo que me pagaran completamente lo que me estaban adeudando y partiéramos de cero porque bien yo le arriendo la propiedad en un valor inferior que es más o menos el cincuenta por ciento del valor que se debería arrendar esa propiedad. Ah, encima. Entonces, ni con eso no cumplieron el arriendo. Entonces, por eso yo le exigí que me hiciera abandono de la propiedad en octubre. La cual ella me dijo que en enero se podía ir. Sí. Y eso no sucedió. Es que de verdad que no ha tenido. Ahora la propiedad vale mucho más de lo que pagan ellos. La propiedad es sobre los arriendos. Señora, yo tampoco me quiero quedar con la casa de él y todo. Imagínense, tú ves mis gemelas, son prematuras, encima tengo un hijo que se me metió a la droga todo el año, entonces han pasado tantas cosas. Es sumamente lamentable lo que usted cuenta, pero si usted está proponiendo invertir casi cuatrocientos mil pesos mensuales solo para ir abonando a una tremenda deuda que tiene, ¿con qué capacidad económica podría seguir don Víctor Esperanzado en que usted cumpliera con este compromiso? ¿No será más lógico reducir el gasto por concepto de vivienda y irse a otro lugar que usted sí pueda pagar tranquilamente y devolverle a la casa de don Víctor que lo tiene tremendamente angustiado porque además él vive de ese arriendo, no es que esto sea un hobby para él, es parte de sus ingresos, es parte importante de sus ingresos. Yo cancelo dividendo por esa propiedad y ella lo sabe. Y aún más con el problema que el hijo tiene, los otros inquilinos se fueron porque el hijo de ella se entraba a las piezas de ellos y se perdieron varias cosas, entonces los otros inquilinos optaron por dejarla. ¿Qué cosas se perdieron si mi hijo, cuando él salía afuera, yo pasaba todo el día, el año pasado yo pasé todo el año en la casa porque como que embarazada yo tuve que hacer reposo absoluto y cuando él salía, él se perdía cuatro días. La niña que se fue... Y él llegaba en la noche y si la vecina dice que usted se fue, ella se fue porque ella encontró a su pareja, no es porque se fue por el hijo y usted lo tiene claro. Sí, lo que a mí me dijo la arrendataria anterior... No es porque mi hijo os le robó, os entró a la casa a robarle, porque es mentira eso. Eso es lo que me dijo y así también hay una constancia en Carabinero, que Carabinero se hizo presente en la propiedad, asunto de lo mismo. Y por lo mismo cuando fue Carabinero, yo le dije, yo no encubro a mi hijo cuando él se manda a c***, él lo tiene más que claro. Yo soy la primera que voy y enfrento la cosa como son. Entonces cuando fue Carabinero... Se le perdía el computador de su propia hija. Cuando fue Carabinero y fue por supuestamente Don Víctor, porque fue por Don Víctor, no fue por nadie más. Porque él llevó a Carabinero. Correcto, eso fue después. Sí, pero cuando pasó, ¿qué cosa? ¿De la vecina? Es correcto, con el arrendatario actual eso pasó después cuando llegó Carabinero, pero antes la niña anterior no hizo ninguna denuncia. Ah, no, pero... Y ella se fue... Ya, pero que usted ahí no había llegado y nosotros tampoco habíamos llegado. Nosotros recién habíamos llegado cuando le robaron el computador. Correcto. Ya, esos fueron los otros arrendatarios que ella tenía al lado. ¿De que no había más arrendatarios? No, como que no, sí. Oiga, yo... ¿De cuándo? Usted llegó al 2014, ¿cierto? La niña recibió el computador antes. Eso fue... Un año antes y los vecinos de al lado. Y mi hijo tenía cuantos... Doña Francisca, sinceramente, usted espera que después de esta conversación que acabamos de ver y de presenciar y escuchar todos, don Víctor va a tener ánimo de otorgarle a usted alguna facilidad para que siga viviendo en la casa de don Víctor. Yo no le estoy diciendo que me dé así como, ay, que le dé lástima o le estoy dando lástima porque de verdad que yo no necesito que nadie le dé lástima a nadie. Que lo que ha hecho y lo que le estoy diciendo es todo lo contrario. Exactamente. Pero es que yo estoy hablando de los argumentos que de verdad son porque si pusieron una demanda... Señora, señora, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Entonces, en la materia de una investigación policial, no tengo idea. No es el tema acá. Lo que creo que usted no tiene claro es que don Víctor es el dueño de esta propiedad. No, sí lo tengo claro. Yo no le estoy diciendo que yo soy la dueña de la casa. Escucha un segundo. Él es el dueño de la propiedad. Si alguien que no es su familiar, que no es su hijo, e incluso si lo fuera incluso en alguna ocasión, viene a pedirle que le haga un favor de dividirle la deuda en 18 cuotas, de pagarla de a poco, ¿Usted cree que el tono con el que se pide ese favor, que es lo que acabamos de escuchar acá entre ustedes, ¿va a propiciar a que el caballero tenga ganas de hacerle ese favor? Entonces, ¿qué saca con decirme si tengo claro que es el dueño? Bueno, compórtese acorde a lo que supuestamente tiene claro. Porque si usted tuviera claro que él es el dueño, que tiene todo el derecho a recuperar su propiedad, que tiene todo el derecho incluso a establecer una demanda para desalojarle a la propiedad, si lo que usted pretende es pedirle un favor, ¿usted está de acuerdo que esa es la forma de pedirle el favor? Si usted encuentra que su situación es angustiante, le pido por un segundo un poco de empatía con la situación de él. Imagínese lo que debe ser para mucha gente, lamentablemente muchísima gente, que con esfuerzo, con trabajo, ha logrado adquirir una propiedad, para que venga un tercero, se instale en la propiedad y no pague ni un peso por esa propiedad. Durante un año, no estamos hablando de unos meses, de una situación transitoria, estamos hablando de un año. Y más encima, después de un año, es decirle, por favor, don Víctor, discúlpeme las molestias que le estoy provocando, usted lo increpa a él y lo reta a él. Silvita Carmen se la ha dicho. No hay paciencia que alcance. Silvita Carmen, dos veces se le ha hablado con él y se la ha pedido. Hasta el infinito debieran hablar con él, hasta el infinito. Pero por eso, dos veces. A mí me gustaría ver cuántas veces exigirían ustedes, o cuántas veces, cuánto tiempo tendrían paciencia ustedes, si el bien que tuvieran secuestrado y no entregado fuera de propiedad de ustedes. Ya aún más... Por lo que estamos pasando, yo creo que tendríamos más paciencia que... Sí, todos, todos dicen lo mismo. Pero ahora los que hubo, ni siquiera van a dar dinero para la Teletón. Yo estoy preocupado por la propiedad porque he visto que hay mucho flujo de gente en esa propiedad. Señor, ni siquiera tiene que dar explicaciones. Es su casa. Es que eso es lo insólito que termina ocurriendo. Que finalmente el dueño termina dando explicaciones de por qué quiere recuperar algo que es de él. Lo que me preocupa es que ha llegado mucha gente. No sé si es familiar de ella o ella está arrendando las piezas que están desocupadas. ¿Qué gente ha llegado? Si las llaves las tiene usted, ¿cómo vamos a arrendar la casa? Es que con todo lo que han hecho, ya no me espero nada. ¿Y qué le hemos hecho? Oiga, le he arreglado la casa. ¿Qué más quiere? ¿He gastado cualquier plata en su casa? Quiero que ella diga qué gente está viviendo en la propiedad porque... Díganle a Don Vito, pregúntale a él quién está. Si alguien la está arrendando la pieza en la... En vez de arreglar la casa, debería haber pagado la arrenda. Pero eso fue antes, cuando yo trabajaba bien y tenía... Entonces era con otro dueño que no es él y no amerita debatir el tema. ¿Cuándo le va a ser entregada la casa a Don Víctor? Cuando tenga donde irme. No, eso no sirve. Es cuando tenga ganas. ¿Y quiere que me vaya con mi gemela a la calle? Es su responsabilidad. No mía, no de Don Víctor. ¿Dónde se va es su responsabilidad? ¿Y las cosas que hice en la casa? ¿Las dejo ahí? En pago de todo lo que debe, señora. Pero yo gasté casi 5 millones de pesos en esa casa. Ya le dije, pruébelo. Pruébelo en un tribunal y lo cobra. Ahora es su palabra contra la palabra de él. Es más, usted misma se veró que los arreglos habían sido acordados con el ex dueño de la propiedad. Vaya a cobrarle al... No a Don Víctor, no corresponde. Porque cuando él llegó, él sabía que... Él compró una casa en el estado en que estaba. ¿Quién había hecho los arreglos? No es tema de él. ¿Cuándo va a entregar esa casa? Cuando tenga una casa donde... Eso es poco serio. Eso puede ocurrir en 20 años más. Hay gente que fallece sin tener nunca una casa. Yo me estoy moviendo a la municipalidad rápido por lo mismo. Maravilloso. Entonces usted me puede dar una fecha seria, real. Tres meses, por favor. Tres meses, caballero. Tres meses. Tres meses me parece prudente para que puedan con tranquilidad mudarse sin causar perjuicios a nadie. Don Víctor, de todos modos yo le voy a recomendar que inicie la acción de precarios en los tribunales civiles. Le vamos a dar las indicaciones de cómo hacerlo. En tres meses, cumplido el plazo a contar de hoy, la producción de nuestro programa va a ir a recibir las llaves de esta casa. Para entregárselas a Don Víctor. En ese minuto, como espero cumplan la palabra empeñada, si ha presentado la demanda precaria, que espero que así sea, la puede retirar. Se puede desistir de la acción en el minuto que usted quiera. Recibimos las llaves, al otro día usted se desiste de la acción. Y si no, si por alguna poco probable razón, yo creo que no va a pasar, en tres meses no cumplieran para entregarle la casa, usted ya va a tener el juicio tan avanzado que lo siguiente va a ser el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. Un acto muy desagradable que nadie quiere pasar por ello y nosotros esperamos que usted lo pase. Así que en tres meses vamos a estar con el equipo de producción de nuestro programa recibiendo las llaves y entregándoselas a Don Víctor como corresponde. Y con esto, cerramos las llaves.